Juan Epomuceno Méndez Sánchez fue un militar político mexicano, nacido el 2 de julio de 1820 en la ciudad de Tetela de Ocampo. Segundo hijo de José Mariano Méndez, comerciante y capitán revolucionario, y de María de Jesús Sánchez. Empezó sus estudios de letras en la escuela de Primera en 1830, los que continúa en el Colegio Carolino de Puebla. Dejó su carrera para ayudar a su progenitor en los negocios familiares, así como en la fabricación de velas, jabón y licores. Su padre le enseñó el oficio artesanal del oro y la plata a los 16 años, llegando a perder la vista temporalmente por el uso excesivo de sustancias tóxicas. El 6 de diciembre de 1876, Porfirio Díaz nombró a Juan Epomuceno Méndez presidente interino, acogiéndose al artículo 6 del plan de Tustepec, proclamando por días para derrocar a Sebastián Largo de Tejada. Se mantuvo en el cargo hasta el 16 de enero de 1877, dejando al poder a Porfirio Díaz. Durante su mandato decretó la educación primaria obligatoria, abolió la pena de muerte civil y los castigos corporales. También organizó el Ejército Nacional y la Guardia Nacional. Uno de los integrantes del grupo Los Tres Juanes de la Sierra Norte, junto a Juan y Juan Francisco Lucas, los tres líderes liberales de la Sierra Norte de Puebla que vivieron y combatieron bajo un mismo contexto ideológico. Fue testigo de asistencia en el Juzgado de Paz en 1845, funcionario de vigilancia de la Compañía Lancasteriana de Tetela del Oro en 1854, gobernador del estado de Puebla en 1880 y presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar en 1884. Desempeñó una larga carrera militar, llegando a ser nombrado general de división del Ejército Nacional. Contrajo matrimonio con Trinidad González Castruera en 1843, cuyo matrimonio no era apoyado por su padre. El 7 de febrero murió su esposa cayendo Méndez en una profunda tristeza y alijándose de la vida pública. En 1867 contrae segundas mupsias con Isabel Orteaga. Durante su corto periodo de gobierno, Juan Méndez decretó la educación primaria obligatoria. Derogó la alerba, la pena de muerte civil y los castigos corporales. Además, otorgó la libertad de culto. Reorganizó la Guardia Nacional y el Ejército Nacional. Juan Méndez falleció el 29 de noviembre de 1894 en la Ciudad de México. Su cuerpo fue enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Tras su muerte, se creó un municipio con su nombre en 1895, Zapotitlán de Méndez. Su nombre fue inscrito con letras de oro en el Salón de Decisiones del Honorable Congreso Constitucional del Estado de Puebla en 1961. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.